Música En el barrio recuerdo, día de lo inolvidable Hay mataron a muchos, ladrones y criminales Pero llevaban un hombre injustamente a matarle Más de dos mil años fueron los que empezaron hasta entonces Y de la fecha estaba, aún se recuerda a su nombre Y de la fecha estaba, aún se recuerda a su nombre Más de dos mil años fueron los que empezaron hasta entonces Música 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 Música